¿Qué tal amigos? Soy Fernando Correa aquí en las calles de la Ciudad de México, en Sirius Cam, Ofimac Rivera. Acompáñenme. Estoy viendo que ya llegaron los nuevos modelos de telescopios, como lo son los refractores, desde 5 centímetros, 50 milímetros de abertura, de 70 milímetros. Aquí tenemos reflectores, es decir, de espejo de 114 milímetros. Aquí tenemos otro extraordinario de 130 milímetros también, este telescopio con montura ecuatorial, marca Celestron, líder en observación del cielo. Los telescopios computarizados también, ya muy especializados para astrónomos avanzados. Así que venga y conozcan Ofimac Rivera, amplia gama de surtidos y planes de pago. Puede apartar el suyo. Recuerden la compra de su telescopio, se lleva el curso básico de manejo de las marcas líderes en telescopía. Desde luego curso impartido por su servidor, Fernando Correa. Desde pequeños y potentes microscopios digitales y ópticos, hasta binoculares gigantes, especializados para ver aves, para el estadio, cámaras profesionales, videocámaras. Todo lo encuentro aquí, accesorios en Sirius Cam, Ofimac Rivera. Se le perdió algún ocular de su telescopio, quiero un nuevo juego. Todo para que usted desarrolle en la observación de la naturaleza y el universo. Necesita algún accesorio, tripié, una plataforma. Una marca líder en cámara fotográfica y videocámaras. Un potente telefoto. Videocámaras de alta resolución. Así como lentes, equipo diverso. En otras marcas también líderes del mercado mundial. Recuerda que al adquirir cualquier equipo, te llevas la asesoría personalizada. Contáctame. Descubre el universo que es un libro abierto para todos. Nuestro futuro inmediato, nuestro origen y nuestro destino. Observe el cosmos. Descubre el cosmos.